Un incidente terrible hace 48 horas en una escuela cristiana privada de Nashville, Tennessee. Y yo quisiera compartir con ustedes, empezar por compartir con ustedes, cómo la policía reaccionó a ese incidente. Ok, nosotros tenemos aquí el video que la policía publica de las cámaras de dos oficiales que entraron a la escuela y que neutralizaron a la agresora. La agresora era un hombre trans. ¿Qué cosa es un hombre trans? Un hombre trans es una mujer que se percibe como hombre y hace una transición y se viste como hombre. No sé si está operada o no está operada, pero se siente hombre y entonces cambia a ser hombre. Ok, entonces esta muchacha, todas las noticias, la mayoría, los titulares dicen una mujer mata a seis personas dentro de una escuela en Tennessee. No dicen que es un hombre trans, no dicen que mató en una escuela cristiana y no dicen que mató a tres niños de nueve años y tres profesores. Entonces, es lamentable si esta muchacha hubiera sido un hombre blanco que hubiera matado a los niños, ya estarían diciendo. Si fuera un hombre blanco matando a niños negros, no te quiero contar. Si fuera un hombre blanco matando niños asiáticos o de cualquier otra etnia, sería un escándalo. Estarían los titulares, hombre blanco, mata, cristiano, protrón, mata a tantas personas, ¿no? Pero lamentablemente nuestra prensa, la prensa libre, pues muy pocos han dado el titular como debe ser. El New York Post hizo el titular como debe ser, lo tengo por acá. Para que veamos y vamos a ver ese video de lo que sucedió en, me parece que lo tengo acá, el titular del New York Post, de lo que sucedió en Nashville, Tennessee, en esa escuela. Y te voy a decir algo, es muy importante ver lo que sucedió porque es la respuesta adecuada. No fue suficientemente rápida, pero fue efectiva. Se evitaron más muertes. Si no hubieran actuado a la velocidad que actuaron, Ana, se hubieran matado mucha más gente. Eso es un hecho. Eso es un hecho. Déjame ver si puedo aquí cambiar de cuenta. Perdón. Para poder ver el post porque está en una cuenta cerrada. Y se le accionó excelente. A ese tipo de gente no se la presa para llevarlo a la prisión y me denlo preso de por vida. Totalmente. Claro. La policía actuó correctamente, transgénero o no, es un asesino. Sí, porque me imagino que están victimizando a la asesina. Bueno, de hecho, la asesina, mi amor, no es solamente que la estén victimizando. Es que estamos hablando de una mujer que la madre era anti-gun. O sea, era pro-gun control. Era una activista y no pudo controlar ni a su propia hija. ¿Ok? Y estamos viendo aquí también, Ana, es que la promoción de esta agenda en la que tú, en vez de dar ayuda psicológica a una persona que tiene este problema, de que se percibe como fuera de su cuerpo, o sea, que ese cuerpo no es, al final, si se promueve la aceptación de ti mismo. Y no la sanación, y no la sanación o la búsqueda de soluciones instrumentales. Y la sanación, y las dos cosas, la aceptación y la sanación, porque al final, si tú dices, acéptate, si tú dices, cuando tú estás gordo. Ah, no, 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 yo entendí, yo entendí, yo entendí, yo entendí que era como la aceptación de la transición y de aceptar que son así, que se perciben. No, no, estoy de acuerdo contigo. Es decir, si tú promueves, y tú tienes modelos en ciertas marcas que son feas, que están llenas de estrías, y tú promueves la aceptación de tu cuerpo, ¿por qué razón? Cuando una persona llega a un médico y le dice, a mí no me gusta mi cuerpo, yo soy una mujer dentro de un cuerpo de un hombre, o viceversa, ¿por qué me van a cortar los pechos? ¿Por qué me van a cortar el pene? ¿Por qué no hay una ayuda psicológica previa? ¿Por qué no se promueve la aceptación de tu cuerpo? Tú puedes ser gay, y no hay problema con eso, tú no tienes que cambiarte y cortarte y mutilarte todo tu cuerpo, menos con 18 años, ni menos con 9, o con 4, o con 7. Tú no tienes que mutilarte tu cuerpo para tú tener una orientación sexual que te dé la gana a ti. Así mismo, y hacer lo que te dé la gana a ti, mientras hay aceptación, usted puede hacer lo que quiera, pero aquí estamos hablando de una disforia, que no lo digo yo, porque no quiero que me acusen, pero eso está así, así está puesto en muchos manuales todavía, la disforia de género, y que muchas veces, que es contradictorio, porque por un lado no quieren aceptar que es una disforia, pero por otro lado, cuando quieren ayudas públicas, Liu, para que se le haga la transición, es decir, las mutilaciones, las operaciones que son mutilaciones al final del día, pues, porque no son arreglos estéticos, son mutilaciones, y pues entonces sí dicen, bueno, tengo disforia de género para poder obtener esos recursos estatales que quieren que además sean, que sean, que se los den gratis, ¿no? Que sean parte de un programa médico. Entonces, en realidad es así, ¿no? Aquí no estamos en contra de nadie, ni cómo te vistas, ni cómo aquí vive y deja vivir. Esa es la regla número uno, y el Estado quita mis manos, del donde con quién me acuesto, y que con cuatro, con diez, ese es el problema de cada uno, cómo haga las cosas, que ese es el problema de cada uno, con quién, lo que sea, mientras no seas niños y no seas, y todo esté consensuado, pues perfecto. Pero aquí estamos hablando de lo que dice Liu, que es que no se promueve, y me encantó que haya expuesto, Liu, la contraposición con el body positive, que yo detesto, porque es la promoción de una vida no saludable, y lo siento mucho, que me coman viva. Oye, usted hace una dieta, usted baja, y no tiene que bajar completo, pero usted tiene que se cuida, y la promoción de una vida no saludable, porque sí, entonces, si te mandan a aceptar eso, que está bien que todos nos aceptemos con los efectos que tenemos, y nuestro cuerpo hermoso que todos tenemos, y bien, pero por qué no decirle, mira, tienes que aceptarte, aquí no hay ningún problema, o sea, trabajar eso, y entonces la psicología... Un apoyo psicológico, tiene que tener una ayuda, una ayuda psicológica. Pero es que los médicos, Liu, que han intentado hablar de eso, lo han cancelado. Y de hecho, está pasando en España, por ejemplo, que ahora le han prohibido a los médicos hacer una investigación, porque antes, hasta el otro día, cuando había una persona con este problema, que se percibía de otro sexo, lo primero que hacía el médico para mandarlo a una transición, era hablar con sus amistades, hablar con su familia, para ver hasta qué punto esta persona, número uno, de verdad era lo que estaba diciendo, o sea, de verdad era así, y también si tenía el entorno necesario para sobrevivir a una transición de esta manera, de esta magnitud, porque ese cambio físico, hay que decirlo, requiere de un entorno de apoyo para poder tú enfrentarte a ese cambio. Eso es un cambio bien fuerte, a nivel psicológico, a nivel físico, entonces, a nivel espiritual incluso, tú necesitas de un apoyo de tu familia, de tus amigos, de gente que te vaya a acompañar en ese proceso, para que tú no te vuelvas más loco, ¿entiendes? O sea, para que no le hagas rechazo a todo eso y no vaya a ser peor el remedio que la enfermedad. Y te voy a decir algo, la estadística, lamentablemente, dice que las personas trans tienen una expectativa de vida muy por debajo de la media de las personas que no son trans. Las personas trans tienen una expectativa de vida por debajo de los 45 años. Se suicidan. Se suicidan. Se suicidan. Y no es por el acoso de la sociedad, porque la sociedad hasta el otro día no le importó a las personas trans. Se ha formado este rechazo precisamente por la imposición a los niños. Sí, sobre todo el tema de los niños. Por el ataque a los niños y porque se le está queriendo meter en la cabeza a los niños, que pueden transicionar. Señor mío, olvídese de los niños, deje a los niños en paz. Entonces, los trans tienen un peligro real de suicidio. Y te voy a explicar por qué hay algo de lo que nadie habla. Y por supuesto, si hay niños escuchando caballeros, esto no es un tema para niños, ¿ok? Hay algo de lo que nadie habla, Ana, y es que las personas trans no tienen una vida sexual satisfactoria. Cuando usted cambia de sexo, usted pierde la capacidad de tener orgasmos. Porque usted se toca sus genitales y si usted hace una asignación, una reasignación de sexo después de la mutilación, puede ser que un hombre que transiciona a mujer, pues tenga, pueda tener alguna sensibilidad en ese genital que se adapta a ser ahora una vulva de un pene, lo abren, eso es una cosa horrorosa lo que hacen, pero bueno, alguna sensibilidad, no orgasmos normales de mujer ni de hombre. O sea, eso te destruyen tu órgano genital. Tú no tienes, y eso es algo que debería saber todo trans antes de hacer una transición, antes de tomar esa decisión. Y por eso no se debe hacer en niños, porque un niño no sabe lo que es un orgasmo, no sabe lo que es una relación sexual sana, no lo sabe. Ve, no sabe a lo que renuncia cuando hace una transición de este tipo. Y cuando tú cambias de mujer a hombre es peor todavía, porque tú jamás vas a tener un pene funcional. Jamás vas a tener un orgasmo. Jamás vas a tener una vida sexual placentera, satisfactoria. Entonces, usted como gay, como persona gay, sí puede tener una vida sexual satisfactoria. Tú puedes incluso tener tu pecho y ponerte tus pechos y tener, permanecer con tus genitales intocables. Y vas a tener una vida sexual satisfactoria. Pero si tú haces la transición, no vas a poder tenerla de ninguna manera. Entonces, hay que tener mucho cuidado antes de impulsar a nadie a hacer esto y decirle muy claramente cuáles son las consecuencias. Que esto es una consecuencia fundamental y que además, la otra consecuencia, es que la mayoría de los trans terminan suicidándose. Es una estadística. ¿Ok? Estaba buscando, Liu, estaba buscando, porque había un video que Alex, bueno, creo que lo puse hace mucho tiempo, yo lo vi y desgraciadamente yo no guardé ese video. Que era un video, creo que de una muchacha trans, un hombre trans, o sea, mujer para hombre, justamente. Creo que es de Uruguay, si no me falla la memoria, que era desgarrador el testimonio de ella. Como muchísimos testimonios, usted solamente puede bublear y ver la cantidad de testimonios de gente que se arrepienten. Y ella hizo un video hablando de llorando. El video era llorando de todo lo que le ha pasado. Desgraciadamente no lo encuentro, pero lo voy a buscar con calma porque es algo que tenemos que tener a mano. Y porque no se hablan de esos testimonios desgarradores de las personas que justamente entran en esa depresión. Porque justamente el problema de origen es un problema psicológico, ¿ok? Psicológico, como mismo. Y es muy curioso, Lui, vamos ahora el dato, vamos ahora el dato solamente a acotar, porque es un tema que a mí me fascina mucho. Ahora se habla mucho, fíjate la hipocresía de la izquierda, que ahora se habla mucho de la neurodivergencia, los neurodivergentes. Neurodivergentes son las personas que tienen trastornos de bipolaridad, trastornos de narcisistas de PN, de borderline, muchos trastornos que son serios, que hay que tratar con seriedad y que se está trabajando mucho de la neurociencia, etcétera. Y está bien. Hay una aceptación, fíjate que la aceptación de la locura viene moviéndose en varios ángulos, ¿no? Pero ¿qué? Somos neurodivergentes y tal, pero se promueve una sanación, ¿se entiende? Si una persona que tiene cambios de humores radicales, tú te sientas al psicólogo, lo primero que te dice, usted tiene trastorno de bipolaridad 1 o 2, usted tiene hipomanía, o usted tiene depresión crónica, usted tiene TPN, usted tiene borderline, usted tiene, bueno, y te dicen, mira, esto no se puede curar porque los trastornos no son enfermedades, ¿sabes? Son trastornos, ¿verdad? Y, pero tú tienes que comenzar un camino para que tú puedas vivir lo más sano posible con eso. Para todas las personas, de gente como le gusta decir a ellos, con cualquier persona, con trastorno de persona, que puede ser cualquier persona, hay gente genial, les la han tenido, pues, tú dices, tienes que aceptar lo primero, es muy doloroso, hay prejuicio, no quieres decir que estás loco o loca, pero tú aceptas y vas a terapia. Y en terapia conductual o incluso química, porque la neurociencia, y lo siento, yo soy parte de la neurociencia, yo creo, no todo, pero hay cosas que simplemente serotonina, que no engancha con la no sé qué, y eso en el futuro, si Dios quiere, y esta gente nos sigue manipulándonos así, pues puede funcionar. Pero pongamos, terapia tradicional, tú vas y te van enseñando herramientas, ¿verdad que sí? Entonces, tú vas aceptando y vas trabajando en eso, porque motivo, si una persona que simplemente tiene cambios de humor radicales, es considerada que tiene un trastorno de personalidad y así te lo plantan en la cara, porque carambolas, nadie quiere aceptar, dejar de ser hipócrita y amar a las personas y buscar el camino correcto justamente para la sanación, para la felicidad, para la aceptación, para la vida plena, porque ellos que te dicen que te quieren y ponen y pintan de colores, pero no te están queriendo ni garajo, ¿entiendes? Te están condenando, te están condenando a una vida de insatisfacción a todos los niveles. Lo digo que nos van a atacar, no sé que nos van a atacar, porque aquí se lo hago de un lado para otro, ahora viene lo rosado. Sí, sí, de una política para todos, pero este es un programa que era necesario hablar a todos los niveles, de los niños en todos los niveles, fíjate que hemos tocado dentro del anticastrismo y el anticomunismo, dentro del comunismo, y ahora vamos para la izquierda internacional, la izquierda internacional que está promoviendo esta agenda espantosa, que lejos de ayudar a ningún trans, lo que hace es meter a gente sana o a gente gay que no es trans, que no tiene ningún problema de género, a que es cool y que es lo que debe ser y a meterle en la cabeza a los niños que pueden transicionar y que eso es una de las opciones como pelarte o como acostarte con un hombre o una mujer. No, 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 no. O sea, no. Si usted se siente perro, a usted el médico le tiene que hacer un tratamiento. Si usted no se siente del género que usted es, usted necesita ayuda para aceptarse a usted mismo. O para ver eso como lo que usted es, la realidad es una, y usted biológicamente, antes de nacer, desde el momento en que el espermatozoide entra en el óvulo, usted ya tiene un cromosoma, una combinación de cromosoma que lo hace mujer o hombre, inmediatamente. Cuando usted se muere, 200 años después, exuman su cadáver y usted sabe, la persona que lo exuma, el científico, sabe si usted es hombre o es un mujer. O sea, no va a ver si usted se operó, si tenía genitales, si no tenía, no se ve. E insistimos, no es, no es que tú, ¿con quién te acuestas? No para nada. Y el amor está comprobado, el amor está comprobado que se puede dar de muchas maneras. De muchas maneras, y reales, y lindos, y hermosos, y sólidos. ¿Tú sabes lo que le digo? Entre adultos. Entre adultos. Sanos. Sanos, claro, claro, pero es así, yo conozco gente, claro que el amor es amplio, ¿no? Pero no estamos hablando de eso, hay que aclararlo siempre, desgraciadamente, la etiqueta, eso, ni cómo tú quieras vivir tu vida, no tiene que ver con eso, sino con tu sanidad. Y había puesto lo de Vicer, porque Vicer dice que la izquierda históricamente ha sido homofóbica, y eso es un gran punto, porque es muy curioso que la izquierda históricamente ha sido homofóbica, y que justamente ellos vengan a ser tus salvadores, los que te condenaron de minuto cero como tal. Y es curioso que ellos mismos vengan, soluciones erráticas, y que vienen a dar al traste con cosas como esta, que es lo que vamos a hablar ahora, de sucesos en concreto, que además tiene otras aristas, como el anticristianismo promovido, también como parte de la agenda, el tema del control de armas, y una serie de factores más, yo. Exacto. Entonces a mí me gustaría que empezáramos un momentito por, o siguiéramos, continuáramos, porque vamos, con los rostros de los niños, los rostros y los nombres de los niños y los profesores que murieron a manos de esta persona. Porque uno siempre está hablando del asesino, y uno siempre está hablando de poniendo el rostro del asesino, etc. Que en este caso era un asesino trans. Y que es importante decirlo porque se promociona el odio al cristianismo. Se dice que los cristianos no aceptan a los trans cuando es mentira, que no aceptan a los gays cuando es mentira, que estamos contra la identidad de género, que estamos contra las personas y la libertad de las personas de elegir o de amar a quien quieran amar. No, estamos en contra del abuso con los niños. Estamos en contra de que se sexualice a los niños. Totalmente. Y me encanta que Florian esté promoviendo una ley, siempre adelante, donde se pide pena de muerte al pedófilo. Y yo, a los hermanos nos matamos, pues la apruebo. Yo también. Yo también. Entonces aquí tenemos los tres niños. William Kinney, de nueve años. Evelyn Diacajos, de nueve años. Y Halle Scroggs, de nueve años. Y después los profesores Katherine Koons, de sesenta años. Cynthia Peake, de sesenta y uno. Y Mike Hill, de sesenta y uno. Y yo quiero que tomemos un segundo para pensar y para orar y para rezar por el alma, por la luz y por las familias de estas personas, de estos niños. Que no hay palabras. No hay palabras para describir lo que pueden estar pasando, lo que pueden estar sintiendo, el dolor que pueden estar teniendo. O sea, impensable. ¿Ok? Entonces me gustaría que por un segundo le dedicáramos un pensamiento, un abrazo, una energía a las familiares de estas personas. Y al mismo tiempo me gustaría que le dedicáramos un momento a ver lo que la policía hizo. A ver lo que la policía hizo, porque esto es lo que tiene que hacer la policía. No sentarse a esperar a órdenes y a esperar a que la persona que está adentro mate a todo el mundo allá adentro. Y no dejen entrar a los padres y no dejen entrar a nadie. No, hay que entrar. Todo el mundo tiene que entrar. Y esto es un ejemplo de lo que hay que hacer. Hay que apreciar a estos policías, indiscutiblemente. Aquí está el policía bajándose. Este es uno de los policías. Se está bajando de la patrulla, va a coger el arma y así es como actúa. Vamos a verlo, vamos a compartirlo. Estos son héroes. Muy bien. Ya. Yeah. Hey. Give me three. Let's get three. Let's go, I need three One more Let's go Metro Police Open the door I'll meet, I'll meet I'll meet where he is Metro Police, open the door That's the bathroom, small bathroom That's the expectation Let's go Pero que valentía No, la de ellos Me angusto Yo pensando dentro de esa situación Ellos no, a mí también me pasó lo mismo Que yo decía, Dios mío, Dios mío ¿Dónde está? Que lo encuentre, que lo encuentre No la había visto Open it, I got it, I got it Let's go Muy valientes Let's move right Cover, cover left Cover left Ahora se dan cuenta Escuchan disparos arriba En el otro piso Y entonces Se mandan a ver Para ese lugar Es que la actuación fue brillante Los estados demócratas son un desastre Claro que sí Son un desastre Pero tenesinos demócratas me parece No No Ves, ellos sintieron los disparos Y van para arriba Que buen punto es Si levanta arriba los tiros Levanta arriba Ahí ya lo mataron Ahí ya la mataron Qué duro el trabajo la policía Ahí está Ya murió, ¿no? Ahí ya está muerta en el piso Ahí ya está muerta en el piso Esta es la cámara de un segundo policía Que es latino, por cierto Que se llama Aquí te lo digo Que ponen el nombre del policía en la cámara El oficial Michael Colasso El otro policía que habíamos visto Dame un segundito para ponerlo acá Era Rex Engelberg Fue el otro policía Y ahora este es Michael Colasso Este es otro ángulo de la cámara Otro ángulo de otro oficial Que hace todo el recorrido Déjame quitarle el sonido Y entonces ahí ellos Van a hacer todo el mismo recorrido Y van a llegar hasta ahí Este es el oficial que va a llegar hasta ahí Que se va a adelantar un poco más Después que el otro La saca de La saca de Dice que una niña Esta niña fue la que activó La alarma de emergencia Para salvar a sus amigos Y la asesina la mató Hijo de puta Una de las niñas Es una de las que activó la alarma Wow A ver Aquí hay dos puntos importantes Uno La policía tiene que actuar de inmediato No obstante Tiene que haber policías armados en las escuelas O sea La guardia de las escuelas Tiene que tener armas Está más que comprobado Más que estadísticamente comprobado Que ellos van a atacar Los lugares donde están Saben que no hay personas con armas Saben que no hay personas con armas No les van a responder Si los policías Si los guardias de las escuelas Tuvieran armas Yo te aseguro que disminuyen Y estoy segura Que si se elimina La agenda de promover La locura De promover Que tú estás loco Y no pasa nada Y el mundo tiene que aceptarte Y de hecho Tenemos que cambiar A todos los niños Y que todos los niños Tienen que transicionar Porque con cuatro años Ya tú sabes Si tú quieres ser otro sexo Y tienes que transicionar Si evitamos eso Vamos a evitar Muchos problemas Ana Porque quiero que veamos Una publicación De la congresista Lauren Beauvert Que se llama ella Que pone los hechos Muy fuertes Ante esto El asesino de Colorado Era no binario La de Denver Era trans El de Aberdeen Era trans No puede ser Y ahora esta De Nashville Era trans No puede ser ¿Entonces? Sí Entonces estamos hablando De promover La cultura De la violencia La cultura De la locura mental Estamos clarísimo Que todos los Massive shooters En Estados Unidos Son el 99% Personas que han dejado De tomar su medicina Personas que hacen drogas Personas con problemas mentales Porque una persona En su sano juicio Nunca va a matar A otras personas Entonces estamos hablando De un problema mental Hay dos cosas Que hay que hacer Con respecto a esto En los Estados Unidos Y ya con esto Casi cerramos Cerramos Es una Armar a los guardias Que están en las escuelas Esto es algo Que hay que hacer Y dos Es atender El problema de salud mental Que hay en Estados Unidos A todas las personas Que tienen problemas mentales Y acabar de ver A la disforia de género Como lo que es Y es un problema mental Que no puedes Impulsarlo No puedes impulsar A la gente A que cambie de género Incluso sin sentirlo A simple gente gay No puedes impulsar A que eso sea Lo normal En las escuelas En las aulas De los niños No puedes seguir Impulsando El odio Contra los cristianos Y no puedes Seguir impulsando La locura mental Como una cosa normal O sea Normalizar El problema mental Que tienen Las personas trans Con todo el respeto Del mundo Y con todo el amor Del mundo Necesitan ayuda Psicológica Y psiquiátrica No es lanzarlos A la vida Así Y cortarle Y mutilarle Su cuerpo Y quitarle Sus senos Y quitarle Su pene Y quitarle Y mutilarles En vez de darle Estructura En vez de darle Estructura En vez de armarlo En vez de En vez de darle Amor Amor Y comprensión Y tratamiento Psicológico Se congeló Ana Entonces Muy Muy importante Muy importante Esto Estaba la clara Y aquí Guerra En las escuelas De Estados Unidos Es un problema Que hay en Estados Unidos Serio Y Fundamentalmente Por la Promoción De las políticas Que La izquierda Lleva a cabo No hay En En Algunas ciudades Se les da hasta La jeringuilla A la gente Para que Para que Se drogue Leva a cabo